San Sebastián, Notimex. Guión con expectación, la película Roma, el proyecto más personal hasta la fecha del oscarizado director y guionista mexicano Alfonso Cuarón, se presentó hoy en el marco de la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián. A pesar de que era un pase para prensa, ya acreditados e incluso con prioridad para acreditaciones de acceso preferente, la cola empezó a formarse dos horas antes de la proyección, en los cines Príncipe, en una sala con un aforo de apenas 267 espectadores. Mañana jueves, el cineasta mexicano, quien ganó el león de oro en la muestra de cine de Venecia con esta película, estará en San Sebastián, Norte de España, para presentar el filme con el que compite por el premio del público Ciudad de Donostia barra San Sebastián en la sección llamada Perlas. La selección de Perlas incluye los últimos trabajos de Jack Udiar, Damien Sassel, Lucas Hunt, Ciro Guerra y Cristina Gallego, Mamoru Osoda, Nadine Lavaki, Spike Lee y Gia Sanke. Además, la ópera prima del estadounidense Bradley Cooper como director, Asterisborn, ha nacido una estrella, clausurará la sección fuera de concurso, Roma, con la actuación de Yalitza Paricio y Marina de Tavira, trata sobre Clio, una joven empleada doméstica que trabaja en la Roma, un barrio de clase media de la Ciudad de México. En esta exquisita carta de amor dirigida a las mujeres que lo criaron, Cuarón rescata fragmentos de su infancia para tejer un retrato emotivo, y auténtico de los conflictos domésticos, y de la jerarquía social con la turbulenta situación política de los años 70 como telón de fondo. Alfonso Cuarón, México DF, 1968, compitió en la sección oficial de San Sebastián, Norte Español, con su segunda película, A Little Princess, 1995. Desde entonces ha ganado un Oscar a la mejor dirección por Gravity, y sus películas y tu mamá también y Children of Men, Hijos de los hombres, han obtenido un amplio éxito internacional, previo a la 66 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra desde el 21 y hasta el 29 de septiembre próximos, Roma, se estrenó en la muestra de Venecia, donde ganó el León de Oro. ¡Gracias!